Bueno, listísima para hacer mi shake nutricional Para que quita esos antopos de cosas dulces que tanto me gustan Con mantequilla de maní Me la preparo con agua, con hielo, mantequilla de maní Y se me la pongo ahorita Y me la bebida nutricional Chocolate time, chocolate time Pues, que ahí está todo Agua, hielo, la banana, la mantequilla de maní Y el shake nutricional Entonces, a batir A batir, aquí tengo mi antojo dulce que me nutre Antojo dulce que me nutre Esto me ayuda a mí con los antojos Porque la fibra que tiene, tiene fruta, tiene fibra, grasa saludable Pero también me ayuda al tránsito intestinal A no estreñirme, o sea, a no sufrir de constipación Así que esto está súper rico Y es como tomarte una malpiada de helados ¿Verdad? Entonces, con la otra mitad de la banana Ustedes saben, yo le puse media mitad Acá Con la otra mitad de la banana Pues, yo lo que hago Es que la pongo a congelar Y cuando me da así como otra vez Antojo de algo dulce Y la como Así toda congelada Luego te muestro como Para que tú lo pruebes Y ya Se me da el antojo De eso dulce Así que nada La guardo en el freezer Y listo Así que A disfrutar Salud Te veo